Para mí ha sido uno de los peores días de mi vida, el cual cambió el rumbo básicamente de mi destino en dos. Soy el capitán Daniel Alfonso Cruz Pérez, retirado del Ejército Nacional. Desafortunadamente fui víctima de una mina antipersona en el año 2009. Estábamos haciendo control militar diario junto con otra compañía. Yo era el comandante del pelotón, asegurando la parte alta, pues desafortunadamente un suboficial de mi pelotón fue el primero en activar uno de estos explosivos. En el intento y en el procedimiento para extraer al suboficial, desafortunadamente yo fui otra de las víctimas. Total fuimos cinco. Desde ahí, pues no pude continuar ejerciendo como hubiera querido dentro del Ejército Nacional. Me gradué como ingeniero industrial en el año 2017. Gracias a la oportunidad que me dio el Ejército Nacional y la Fundación Tejido Humano. Uno de mis deseos durante toda la vida fue crear una empresa, hacer algo que tenga valor social. Y qué mejor que hacerlo para nosotros, las personas que estamos en condición de discapacidad y que somos víctimas del conflicto armado. Con dos socios de la universidad tuvimos la oportunidad de crear Simétric. Orientada al diseño y la producción de cubiertas para todo tipo de prótesis, lo que hacemos es tomar medidas de las prótesis, de las piernas sanas y fotografías, con el fin de crear a través de la tecnología 3D las cubiertas que pueden visualizar de una mejor forma nuestras prótesis, la forma en la que se visualizan ante la sociedad y mejorar la autoestima y la calidad de vida de los pacientes. Tengo una prótesis deportiva la cual utilizo para mi entretenimiento propio, para correr maratones, para hacer atletismo, la cual pues de alguna forma me aleja de la realidad de la persona con la discapacidad y puedo volver a sentir que puedo volar. Las minas antipersona han causado más de 12.000 víctimas, no solo en el conflicto armado, sino personas civiles a través de los tiempos en Colombia, la cual ha dejado amputaciones, ha cobrado vidas y ese es un mensaje para los grupos al margen de la ley. Creo que es momento en que hagan un alto, que no sigan desangrando el país de esta forma tan vil, ya que va en contra de los derechos humanos, y el derecho interacional humanitario. Ejército Nacional. Patria. Honor. Lealtad.